Bienvenidos a los podcast del periódico Victoria de Durango. Información local. En Durango se han confirmado tres muertes por influenza, así lo dio a conocer la Secretaría de Salud de la entidad, donde cabe destacar que los tres casos involucran a personas con enfermedades crónicas quienes no habían sido vacunados contra la influenza y además recibieron atención médica tardía. Eduardo Díaz Suárez, titular de la Secretaría, explicó que se siguen analizando muestras por medio de las unidades de salud monitoras de influenza, donde se calcula que el 30% van a dar positivas a la influenza en mención, porque ya es una enfermedad estacional, como se ha venido mencionando. En ese sentido, reiteró que no hay una alerta sanitaria, se van a seguir presentando casos de cuadros grimpales de este tipo. El tema de prevención y atención que requieren las mujeres es una de las prioridades en su administración, subrayó el gobernador Jorge Herrera Caldera al adelantar que para el presente año, Durango contará con un acelerador lineal con búnker, además se fortalecerá con equipo a los servicios de salud y habrá un laboratorio estatal de última generación digitalizado y automatizado, acciones que ascienden a más de 166 millones de pesos. Añadió que en el tema de salud, Durango ha dado pasos importantes y hoy en día se trabaja para que cada vez más se fortalezca como el acelerador lineal con búnker, que ofrecerá aumentar la dosis de radiación, disminuyendo las sesiones de tratamiento. Con esto se aumentaría la sobrevida y calidad de vida de los pacientes. Laguna La poca sensibilidad mostrada por el director regional de la Comisión Nacional del Agua, Armando García Treana, para autorizar la extracción de 950 millones de metros cúbicos de agua para este ciclo agrícola, está haciendo pensar a los ejidatarios que hay interés de la dependencia de traficar con el agua en el mercado negro. En rueda de prensa ofrecida ayer por un grupo de ejidatarios, encabezados por el exlíder campesino Pedro Luna Solís, dieron a conocer que hay inquietud de la gente del campo, luego de que a 40 días de que se han abiertas las compuertas para dar inicio al ciclo agrícola primavera-verano 2014, es fecha que no hay certeza de la cantidad de hectáreas que se habrán de sembrar. El Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional en Lerdo, anunció la tradicional carrera Constitución que se llevará a cabo el próximo 5 de febrero a las 8 de la mañana, en la que se estima una participación de 100 personas. En conferencia de prensa, la presidenta de este organismo político, Jacqueline del Río, informó que será la 47ª edición en la que otorgarán premios por un monto total de 10.000 pesos. Seguridad Personal de la Fiscalía, adscrito a la Dirección Estatal de Investigaciones, así como de la Unidad Especializada en el Combate al Secuestro, con el apoyo de la Policía Estatal, lograron detener a dos peligrosos secuestradores, a uno de ellos en el municipio de Santiago Papasquiaro y el segundo en la ciudad capital. Se trata de Ezequiel Chávez Juárez, de 23 años, y de Conrado Peinado Quintana, de 20. Este par de sujetos, el 25 de agosto de 2012, secuestraron en la plaza principal de Topehuanes a una persona del sexo masculino y la mantuvieron en cautiverio por 14 días. Impedían por su libertad e integridad física 4 millones de pesos. En la sala de urgencias de la Clínica 51 del INSS, en Gómez Palacio, fue recibida Ana Isabel Granado Reyes, de 22 años, quien presenta severos traumatismos en la mayor parte del cuerpo, lesiones que le causó un vehículo de los llamados fantasmas porque se dan a la fuga. El percance se registró en la tarde del pasado martes, cuando la joven Ana Isabel trató de cruzar el Boulevard Santa Sofía en la colonia del mismo nombre, y fue embestida por un vehículo cuyas características e identidad del conductor se desconocen porque se dio a la fuga. Información Nacional Alrededor de 300.000 trabajadores informales fueron incluidos en el Seguro Popular durante el 2013, lo que permitió avanzar en la formalización de las plazas laborales. En Saltillo, donde participó en la entrega de apoyo a comunidades afectadas por un frío, el Secretario del Trabajo y Previsión Social, Alfonso Navarrete Prida, señaló que el año pasado incrementaron en más de 500.000 el número de trabajadores asegurados, de los cuales 200.000 serían nuevos empleos. El resto de los nuevos trabajadores asegurados serían aquellos cuyas plazas fueron registradas por sus patrones ante el INSS. El secretario de Educación Pública, Emilio Chuaipet, aseguró que México alcanzó las metas de cobertura universal en educación primaria y para 2015 alcanzará la de secundaria. Recordó que en el 2000, la comunidad internacional asumió las metas de educación para todos a cumplirse en 2015. En el caso de México, dijo el gran desafío cerrar las brechas de aprendizaje entre niños pobres y ricos, así como combatir el analfabetismo. Información Deportiva La preparación de la selección mexicana rumbo a la Copa del Mundo Brasil 2014 tuvo un inicio positivo, luego de derrotar 4 a 0 a su similar de Corea del Sur en partido amistoso celebrado en el estadio Alamodom de San Antonio. Los goles del triunfo del cuadro tricolor fueron obra de Oribe Peralta al minuto 36 y de Alan Pulido al 45, 85 y 89. El próximo duelo del tri será el 5 de marzo en la Santa Georgia, en la única fecha FIFA previa a la justa mundialista, cuando se verá las caras con Nigeria. Esta fue una producción de Victoria Editores S.A.D.C.B. Para mayor información visita nuestro sitio web www.periodicovictoria.mx o consulta nuestra edición impresa.